Estamos conmocionados por los cobardes asesinatos en Barcelona. Mis pensamientos están con las víctimas. Este es un atentado a nuestros valores. Vívamos en Barcelona, París o Berlín. Nuestra respuesta es clara. Lucharemos de forma decidida contra el terrorismo. Defenderemos nuestra forma de vivir. Nuestras convicciones son más fuertes que el odio de los terroristas.